Bueno pues, aquí tenemos todo el garajete que tengo yo, así que bueno, pues es todo esto. Un triste y simple Lamborghini. Es broma. Aquí tengo todas las garajitas que tengo. Este, ¿qué fue? Pues cuando vi aquel Volkswagen, me moló. El Ferrari 488 GTB, una decepción, dicen. Me has decepcionado, pero ahí te tengo en el marco de la humillación. El Nissan Skyland, una representación del Skyland de Cream Developments. El GTR 33, solo que ni Ford Fitban les ha dado la gana de poner un R33. El Focus RS que quiero hacer de proyecto, lo que quiero hacer es, en los escapes, quitarle uno. Este escape se lo quitaría y solo le dejaría uno. Me quedaría incluso más bien. El Volvo, que lo tuve en el Need for Speed 2014 y me moló. Bueno, 2015, ya que el 2014 es el Rivals. El Cutriagente 07. Me llamo El Aston Martin Shelby Cobra. F. O la M. El que tuve, el primero. Solo le cambio esto y ya está. Este de la MG GT. Pues brutal. Qué más te diga. Ahora que lo he visto en el juego y lo he visto que parece como un imputido de estos, pensaba que el morro la tenía más larga, pero no, es una gran decepción. El X6M, ahí con la waifu, hola, vamos a ver que tenemos, el X6M, el X6M, el X6M, el Corea Inicia, regreso. No se ve nada, la verdad. El McLaren P1. El Nissan Skyline GTR. El Ford Mustang. El Nissan S1800. El Lotus. El Honda. Y el Porsche. El Porsche asesinó. Con esto valdría para una película de John Wick. El Lamborghini Huracán. Bueno, el que tienen en Queen Cars. La reina de los coches, como he dicho, los coches de la reina. Este Porsche me ha decepcionado con su tuneo. No se por qué, me ha decepcionado. Me cae mal. Otro Lamborghini Huracán. Pero el Spyder. Brutal. El McLaren, con que casi he hecho todas las misiones de juego. En realidad no, pero bueno. Le agregué esto. Hola. El Ferrari 458, ya que vi en Ropeso, ya hace mucho tiempo. Otro Mustang. Y ahí en este Honda S2000 me ha gustado el detalle que la han puesto, que es quitarle todos los tubos y solo meterle este, este tubito, aquí. Así que bueno, al menos habéis progresado.